Bueno, lo que está probando la legislatura es un gran mamarracho, digamos, ninguna legislatura provincial puede arrogarse derechos para legislar sobre normas nacionales expresamente dispuestas en la Constitución Nacional. Cualquier normativa que se dicte en el sentido de reglamentar el derecho de huelga en la provincia de Córdoba va a tener la consabida réplica por parte de los gremios y también de los interesados y de los trabajadores en la inconstitucionalidad de esta norma que se está sancionando. Está claro que el Ejecutivo eso lo sabe, está claro que el Ejecutivo Cambiemos también lo sabe, o sea, todos los bloques que van a votar afirmativamente saben que están votando una norma inconstitucional, pero bueno, evidentemente los tiempos de la política social y económica de Córdoba dan cuenta de que la clase política se alinea con algo que no corresponde hacer, pero que efectivamente lo va a hacer para congraciarse de algún modo con el humor social que hay hoy. Fuertes medidas de seguridad se observan desde la mañana temprano frente a la legislatura, ante la manifestación que numerosos gremios realizarán en las primeras horas de la tarde para resistir la prácticamente segura aprobación de la ley que reglamenta el ejercicio de huelga y declara, entre otras cosas, al servicio de transporte público como esencial. ¿La condición de esencial también llegaría a la docencia? No, no está previsto que lo sea, lo que sí está claro es que la norma deja algunas cosas muy difusas y es posible que en algún momento determinado a alguien se le ocurra también incluir a la educación dentro de los servicios esenciales, cosa que no está en ningún tratado nacional e internacional ni siquiera en las disposiciones de la OIT. Por otro lado, consideró que la resolución del conflicto de la UTA está siendo desequilibrada. Es una situación bastante desgraciada que hemos tratado desde la CGT regional de intentar poner caminos de diálogo y de comprensión a un conflicto muy difícil en la cual han intervenido muchísimos actores. Sin duda que la resolución que se está adoptando está abiertamente en contra de los intereses de los trabajadores, de las organizaciones sindicales y fundamentalmente de poner un equilibrio en la voracidad que tienen los empresarios para ganar dinero y de los poder concedentes para entenderse o desentenderse de la problemática del transporte en la provincia. Cuando el conflicto peligraba un poco para los choferes, ¿por qué los principales dirigentes no estuvieron? Porque mandaron a sus cuerpos orgánicos pero no estuvieron presentes en la marcha que se suponía, Iván. Bueno, había diferencias evidentemente de convocar o no convocar al paro general. Nosotros evidentemente no estábamos de acuerdo con esa metodología porque lo que intentamos desde el primer momento no es provocar más nivel de tensión sino fundamentalmente encontrar caminos de diálogo. ¿Ahora piden la reincorporación de los choferes? ¿En estos van a intervenir o van a apoyar de manera orgánica? Por supuesto que sí. Eso es gran parte de la movilización de hoy, lo que vamos a tratar a partir de las 15 horas. Pero nuestro lema, fundamentalmente nuestras convicciones en el mundo sindical es que los conflictos no deben tener ni sanciones ni despidos de ningún tipo para los trabajadores, para quienes ejercen el legítimo derecho de protestar.